Dice En los años 1600 Cuando el tirano mandó Las calles de Cartagena Aquella historia vivió Cuando aquí llegaban esos negreros Áfricanos en cadenas Besaban mi tierra Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Un matrimonio africano Esclavos de un español Él les daba muy maltrato Y a su negra le pegó Y allí se reveló El negro pasó Todo venganza por su amor Y aún se escucha en la verga No le pegue a mi negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Oye men No le pegue a la negra Oye men No le pegue a la negra 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 ¡Vacílalo, rumbero! No le pegue a la negra 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 Pobre mi resolución Que lo hace para todo el mundo que en Barranquilla me quedo En Barranquilla me quedo En Barranquilla me quedo En Barranquilla me quedo Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo viviendo En Barranquilla me quedo Yo te lo juro y no soy engañado En Barranquilla me quedo En la aleranza me quedo En Barranquilla me quedo La mejor tierra antillana Donde la gente está grata Cuarta dama y de la salsa Pa' mi Dios que yo le pego Que te vive de esta plaza Y si a mi me meten prezo Barranquilla a mi me saca En Barranquilla me quedo En tierra firme me quedo En Barranquilla me quedo Yo lo pregano porque te quiero En Barranquilla me quedo En la aleranza me quedo En Barranquilla me quedo A Barranquilla querido Yo le prego a usted mi amor Y es el tercero Oye, te hablo desde la prisión, Wilson Manjoma, Borgona. ¡Eh, vaya! En el mundo en que yo vivo, siempre hay cuatro esquinas, pero entre esquina y esquina, siempre hay cuatro esquinas. Siempre habrá lo mismo, para mí no existe cielo, ni luna ni estrella, para mí no alumbra el sol, para mí todo es tiniebla. Ay, 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 que negro es mi destino. Ay, 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 todos de mí se alejan. Ay, 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 perdito de esperanza. Ay, 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 ay. Te hablo desde aquí y que es un parte Y ahora escucha un oficial Oso City mix Oh, Oso City Todo aquel que piense que la vida es desigual Tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel que piense que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así, que la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Ay, no hay que llorar La vida es un carnaval Y la vida es un carnaval Y la vida es un carnaval Todo aquel que piense que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así, que la vida es un carnaval Y 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 la vida es un carnaval Oye mira y después vendrás a mí pidiéndome perdón Pero ya mi corazón no se acuerda más de ti Llorarás y llorarás sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta que si te engañan duele Te lo juro que sí ¡Bandolera! 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 ¡Venga pa' allá! ¡A la alcaldía soy yo! ¡Bandolera! 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 Llorarás, llorarás, nadie te comprenderá, llorarás, todos los malos te hiciste, oye mira lo pagarás, llorarás, 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 tú me hiciste sufrir, llorarás, ahora que ríe soy yo, llorarás, que o que no, que sí, que sí, llorarás, ahora yo voy a vivir, llorarás, mi vida como yo quiero, llorarás, venga pa'lante que me voy, llorarás, venga esta la vida, mamá, llévatela. Si huele a caña, tabaco y brea, usted está en Cali, ay mire vea, si las mujeres son lindas y hermosas, aquí no hay fea, para que vea. Mi cáliz se está donando para su fiesta más popular, con caña dulce el me la o pierde en la baila hasta amanecer. La pide Iniesta, el rechace, para ser, ser para Iniesta, gol fuera de juego, vamos Iniesta, gol, 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 gol. Se quitó la camiseta, madre mía, es que de verdad, el partido que ha hecho Iniesta, es que era la llave, era el fútbol, Michael, es justo, es justo, es que no podía ser. Crespo, de vuelta para Messi, por su revancha, se viene Messi, se viene, se viene Messi, se viene, va al centro, va Saviola. Gol, 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 gol Para que lo cante un país, para que lo grite un continente, el gol de Saviola, y sabe usted que el técnico Davo me dijo antes del partido, es el partido. El técnico ya está amanecido, y después de cáncer váyase pa' panse, oiga mi rebeja, venga hacia acá y para que vea, oiga. ¡Suscríbete al canal!